Y me hablan de la fama con voz distorsionada Joder estoy haciendo música que olviden mi vida privada Mi mirada hacia el mundo jamás viste de emporio Tiene los ojos abiertos por eso lloro sobre el folio Los tienen legañas en la España de artiste o barazo Mira yo antes me mazo, mis garabazos nunca engaña Necesitaría tres gargantas para escribir lo que no veis Algunos tragaron tantas que son actores porno, veis Lo fácil sería hacer temas ridículos sencillos No protestar, decir que todo mola en los escribillos Vivo con buenas letras, viendo como matan al rap Fama insulta no es mi culpa, putas, mando callar Hago esto por necesidad, al escribirlo pienso en fines Bueno si en el fin del dolor será mejor que me declines Si esperas de mi patéticos aires de estrella estrellada Soy un meteorito palpito expectante mientras no llega nada Agarro fuerte mi alma, ella no entiende de billetes Si de existir hasta la muerte y más allá no hay duegue Cheque que puedo apagar todo lo que siento Cuando contemplo que mi vida en el folio no es ningún cuento Hacieron de la música un prostíbulo con pocas luces Observa mi sonrisa cuando tan crecido te cruces Las teman sobre la fama, que triste público desaclama Si eso es arte mataré, de talento y del criterio llora Sus lágrimas escriben esto, no preguntes cuánto cuesto Flor podrida entre carnívoras, harán fruto mis espolas Me divierto describiendo este circo de payasos El panorama está muerto, lo escribiré desde el ocaso Me hablan de la fama, de tías en mi cama De metas que se alcanzan y llamas que no abrasan Pero todo es mentira, no encuentro la salida De esa película que algunos ya tienen por vida Escucharon mis letras y entendieron lo profundo Bastó solo un segundo pa' olvidar su triste mundo No te equivoques guaje, no busco ser tu imagen Tan solo soy un alguien, buscando ser un nadie Si el rap se muere me la suda, todo es por culpa tuya Tú buscas una voz y yo poner pelos de puta Que nunca quise tener fama, no en zorras para abrazarme Sé de sobra que la vida acabará por derrotarme Que dirán que eres auténtico, que les pones frenéticos Pero es la soledad quien te acompaña algo magnético He dejado de esperar y ahora la vida ya es más bella Sabrá que ha ido el telón el día que me crea una estrella Es que esta lengua viperina caminó sobre cristales Porque nunca estuvo en venta, paso ya tenéis a doble Si no veis mi cara en las fotos, será porque no existen Voy ligero de equipaje, me inspiró tu vida en el chiste Cada madrugada aprieto los dientes y escribo Dime que esto no es real, si antes lloré por todo lo escrito Y hoy simplemente río observando alrededor En mi epitafio que te ayúen que un dolor quita un dolor No busco lo que nunca encontré Tal vez no lo encuentre nunca, tal vez nunca no Siempre con los ojos abiertos mi mirada lloran besos Solo aquello que yo quería Nunca Nunca Y a mí nace a ningún lugar Porque ando perdido y a la vez sé donde voy Su fama aún me envidia pero le sonrío hoy Hacia ningún lugar Nunca se vendió dolor, lágrimas no tienen precio Nos hablaron de la fama pero escuchábamos silencio Nos ofrecieron algo fácil y nunca lo quisimos Es la realidad quien marca nuestros destinos Sí, 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 sí Número Música Gracias por ver el video.